hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez un vídeo relacionado con transformers y ahora les quiero presentar imágenes las primeras imágenes de transformers generation celex deep cover y bueno y recordemos que este deep cover esta figura es un repintado de la figura side side y sandstreaker que son precisamente de combiner world si no me equivoco y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes aquí podemos ver este deep cover en su modo en su modo robot quiero decir y podemos ver sus dos armas combinadas en su mano derecha pasamos a la siguiente imagen y aquí podemos verlo en modo vehículo el cual como sabemos es un automóvil deportivo similar a un Lamborghini Countach bueno y acá podemos verlo podemos verlo ahí adelante de su empaque de su caja pasamos a la siguiente imagen acá podemos verlo haciendo una pose como si estuviera corriendo con sus dos armas puestas en ambas manos bueno y acá podemos verlo en modo aquí también en modo robot y podemos ver que una de sus armas está en sus en uno de sus hombros y la otra en una de sus manos y acá podemos verlo en su modo vehículo armado podemos ver que en el techo se puede instalar cualquiera de sus dos armas bueno y acá podemos verlo también junto a su caja en modo robot y acá podemos verlo en modo robot ahí podemos verlo en un ambiente podemos ver que tiene un arma en su en su hombro y otra en su en su mano bueno y acá podemos ver una imagen combinada bueno podemos ver tanto su modo robot como su modo vehículo y bueno esa era toda la imagen y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao no 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 no